Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Balón, hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre el Festival Medieval que se lleva a cabo en La Marquesa cada año. ¿Te gustaría saber información al respecto para decidir si el próximo año asistes o no asistes? Hoy te comparto esto y mucho más a continuación. Este año se celebró el onceavo Festival Medieval en La Marquesa. Esto quiere decir que diez años atrás ya va tomando lugar este festival. Importante que sepas que es el más grande de México y de América Latina. Por lo tanto, es realmente grande y lo más importante es que la concentración de gente termina siendo muchísima. Independientemente de la cantidad de gente, el espacio en La Marquesa es tan amplio que en ningún momento sientes esta sensación de agobio o como de estar muy junto a otras personas. El espacio te hace sentir al aire libre y convivir en la naturaleza. Por lo tanto, es una visita muy segura y recomendable para pasar en familia. En la currícula de homeschooling que hasta el día de hoy llevan mis hijos, este sistema americano que te he platicado, en la que cada año van viendo diferentes temas, por ejemplo, el año pasado vieron Egipto, vieron Roma, los primeros pobladores del mundo. Este año empieza la currícula con la época medieval. Por lo tanto, el que ellos aprendan y conozcan sobre la época medieval, los vikingos, el cómo luchaban, peleaban y sobre todo el cómo vivían, asistir a este festival nos ayudó a representar y a entender de una mejor manera cómo vivían en esa época. Este año el festival tomó lugar el primero y segundo de abril, hace nada, muy, muy poquitos días. Podías comprar los boletos en línea o de manera presencial. Algo bien importante es que solo aceptan efectivo, así que procura llevar efectivo porque adentro muy pocos puestitos te aceptan tarjeta de crédito, casi todo es en efectivo. Y en la misma página del festival te dan algunas recomendaciones como llevar sombrilla, bloqueador, también llevar un buen suéter porque en las noches pega fuerte el frío y bueno, fuera de eso lleva ropa pues muy cómoda y de hecho te dicen que si quieres ir de manera representativa a la época medieval lo puedes hacer. Inclusive quien se quiera ir con algún disfraz lo puede hacer. Esa parte me encantó porque te sientes muy libre. no es como híjole van a decir que no voy vestido o se van a fijar al contrario como la mayoría de la gente va disfrazado la verdad es que a nadie le importa como vayas al contrario se ve divertido que puedas ir así. Como te decía puedes ir un solo día o dos días. También está la opción que te puedes quedar a acampar por 50 pesos más y eso sí tienes que llevar tu tienda de campaña tus sleeping o sea ir bien preparado para poder acampar pero hay bastante espacio en donde puedes hacerlo todo dentro del mismo espacio del festival medieval. Los boletos de adulto cuestan 300 pesos para un día y de niños menores de 12 años 250 pesos. El espacio del festival está dividido como en 7 áreas importantes y algunas de las actividades más representativas son justas con caballos ya saben de estas peleas medievales en donde arriba del caballo peleaban también batalla de caballeros esas nos entretuvieron un montón aunque sí se daban golpes súper fuertes torneo de combates juegos medievales como tiro al arco pasar por algunas actividades estas a mis hijos les encantaron donde tenían destrezas medievales donde tenían que correr armar rompecabezas tirar con unas pelotitas pues unas figuras la verdad es que estuvo bastante bastante divertido diferentes tipos de danzas como danzas de brujas danzas nórdicas danzas medievales esa parte me encantó de hecho hubo un momento en el que yo me metí a estos bailes donde todos bailábamos agarrados de la mano y sí llegamos a ser bastantes personas es más tuvimos que hacer dos círculos uno adentro y uno afuera yo creo que éramos fácil 100 personas bailando al mismo tiempo pero estuvo súper bonito divertido cansado por supuesto sin embargo no deja de ser un ambiente familiar si bien hay más adultos que niños como que también los adultos que iban protegían mucho a los niños los cuidaban los consentían así que te puedes sentir tranquila y libre de ir con tu familia y pasar un buen momento de calidad y bueno tribu eso es todo por hoy te mando un fuerte abrazo bye 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 Gracias por ver el video.